La gente es Silvi, esto que pasó es en Los Ángeles, Estados Unidos, pero suponete que ocurriera aquí, que te vas a un bar de Nueva Córdoba, te sentás en una mesa, te empiezan a servir lo que vos quieras consumir y delante tuyo tenés una pantalla gigante inmersiva hacia los 360 grados a la redonda y hacia arriba también, vos mires a donde mires hay pantalla y lo que te transmiten es un partido de fútbol como si estuvieras en el estadio, como si estuvieras en la cancha como un público, ir al lugar y participar de manera inmersiva. Esto pasó en Los Ángeles, viendo un partido del Manchester United en Old Trafford, en el estadio del United y mirá las imágenes, es como si estuvieras en la tribuna del estadio pero en realidad estabas en un bar de Los Ángeles, empezamos a compartir las imágenes. A ver las imágenes. Mirá, estás sentado en una mesa, mirás para arriba, mirás para los costados, decime si no te da la sensación que estás en la tribuna. Cámara fija, se transmite por toda la pantalla y los asistentes a este bar de Los Ángeles viven la situación, la experiencia, como si estuvieran en el Old Trafford, en el estadio del Manchester United, el equipo de Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho. Impresionante, ¿a cuánto te va a costar los alimentos? No importa cuánto cuesta, brochero, no es un tema de dinero, el tema es la experiencia que vivís. Imagínate ir a un bar de Nueva Córdoba, por ejemplo, y que esté con todas esas pantallas y es como trasladarse a ver un partido, por ejemplo, del Barcelona, del Real Madrid o un clásico Boca River, solamente muy pocas personas pueden entrar al estadio de Núñez, al Monumental, 90.000 y a la Bombonera, 50.000. Bueno, pero todo el resto, poder ir a un bar y es como sentirse que estás en la cancha. Claro, está bueno, está bueno.